Pero atínale, pinche Alex A la verga, no los mire aquí, güey La clefa bien, gracias, curando a nadie A la Joss Perdón, Joss Bien hecho, Joss, bien hecho Baja, Joss, por favor, baja Se chingona nuestro Umbreon Sí, sí lo voy a comprar, güey Sí, sí lo voy a comprar Uy, casi le doy, eh Puta madre, demasiado stun, güey No pude salir, güey Pelen en base, pelen en base Y es demasiado stun, güey O sea, para Gengar esa madre es Muy difícil, eh Vengan abajo ya Ya se tumbó ya Como que no se cura ella misma Increíble, eh ¿A quién estás curando? Está padre, ya subí a Gengar Error Hombre, pinche Gengar chingón Este, güey No puedo escuchar a Pikachu, güey Ya está haciendo ese güey Ese güey Ese güey evolucionó Qué pinche buena suerte Tienen esos vatos, güey O sea, evolucionaron en una plena teamfight No sé quién mataron, eh Pero evolucionó Qué pinche buena suerte Verga, qué pedo, güey Pensé que no estaba haciendo nada Cero, 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 cero Uno Y pensé que no estaba haciendo nada yo, güey Es el imán de minitas, Gengar Fantasma viejo se parece al de Dano No, nada, me le da no es Esa madre es especial, güey Cuidado, güey Ah, se quedó congelado bien chingón, así Vámonos a la playa Aseguras, eh, aseguras Yo también traigo bola para asegurar Bueno, que muy largón y que bien fácil No veo lo claro Yo me la estoy rifando, güey Guacho, llevo seis kills Mi equipo no sé qué pedo Estoy jugando solo Yo me la estoy rifando, güey No sé qué quieres que haga Que vuele, dime ¿Quieres que vuele? No puedo Nada que una buena team fight no saque ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Güey, ¿por qué lo dejan anotar, güey? ¿Dónde vas, pendejo? Güey, ¿por qué lo dejan anotar, güey? Pinche equipo, güey Dios santo, güey Córtame los huevos, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué lo dejan anotar, güey? Están haciendo lo que les dé su chingada gana, güey Venga, tu madre explotó a la verga ¡Quítate! Verga, no lo vi, güey ¡Eh, güey! ¿Qué verga están haciendo arriba, güey? Güey ¿Qué pedo con el hombre, güey? ¿Y qué pedo con el guti, güey? ¿Qué están haciendo, güey? En buena onda, plebes ¿Qué están haciendo, güey? Watcha, güey, este cabrón, güey Está peor que yo, güey Está peor que yo, ese cabrón, güey ¡Qué mierda, güey! El guti nunca baja Y sí, güey, no baja el güey Soy ese, ese es el Jorge Están stackeando Bueno, aunque se stackeen Me doy por inservido, güey Ya estoy united, güey Bueno El hombre, ya anda posicionado para recuaza Deja de molestarlo Dos horas después No, hombre, padre Esas pinche escaladas, no mames A ver si no me matan en la Team 5, güey O sea, por el scoony y eso, güey O sea, por el scoony y eso, güey Es que ya se metió este güey Ya se metió este güey Al menos se sacó la partida, güey Al menos se sacó, güey Y este cochinero Club de fans de la 2K What the fuck Hola, hola ¿Qué pedo? ¿Quién eres? Por favor, repórtate Bien hecho, amigos ¿Sí o no? Bueno, eso creo, güey La católica en su momento Menos esquizofrénico La clefanda drogada Amigos, me dan ganas de ir a anotar Pero ¿Qué dice el público? Me voy para abajo, güey Me van a matar a ese güey No mames Me pegó esa pendejada, güey Me pegó, güey Qué troll, eh Muerto Uh, casi Ya regresé Hice la clefa Ya regresé Ahí voy Ahí voy, plebes Católica, ánimo Entrando a las bragas Tendrá fans Serga Pensamos que ustedes están bajando Ya vi que se pueden ser más troll Club de fans de 2K Católica y la otra ¿Por qué le dicen la otra, güey? Haz nadie sabiéndote con la clefa ¿Por qué le dicen la otra? Amigos Aunque me tiran abajo No ganaban, güey No ganaban No se preocupen Estaba todo bajo control, güey No se estresen Aunque nos metieran abajo No se ganaba, güey Dejen a mi clefa fab La yosecita Nadie le dijo nada, güey De hecho En la teamfight La ganamos muy fácil, güey Yo focuseé a los dos Que tenía que focusear ¡Gracias! ¡Gracias!